Si no vinieras hacia mi corriendo Uy, quédate, un rato y ya veremos qué hacemos con este querer Herido Uy, quédate, no es fácil desaparecer, no tienes nada que perder contigo Si no buscaras agua en el desierto, si no perdieras sangre en el camino Si no te hundieras por donde yo piso, tú crees que estaría aquí contigo Si no gritaras a los cuatro vientos, cuando no tienes suficientes fuerzas Si no perdieras la cabeza, tú crees que estaría aquí contigo Uy, quédate, un rato y ya veremos qué hacemos con este querer Herido Uy, quédate No es fácil desaparecer, no tienes nada que perder contigo Uy, si no te tatuarás tu destino, a fuego lento al ojo vivo Si no adorarás a tus enemigos, si no adorarás a tus enemigos ¿Qué crees que haría yo contigo? ¿Qué crees que haría yo contigo? Uy, quédate Uy, quédate Herido Uy, papito Uy, papito Ven y quédate No es fácil desaparecer No tienes nada que perder contigo Si no temblarás cuando tú me besas, no estaría aquí perdiendo la cabeza Con un beso de tu boca me descontrolas, me vuelves loca Si no temblarás cuando tú me besas, no estaría aquí perdiendo la cabeza Eres el amor de mi vida, si te quedarás te lo demostraría Javi Zambrano Dice Lopis Meriño Si no temblarás cuando tú me besas, no estaría aquí perdiendo la cabeza Porque nadie me ha besado con tanta delicadeza Y si no temblarás cuando tú me besas, no estaría aquí perdiendo la cabeza Por eso quédate, quédate, quédate No tienes nada que perder, esperaré aquí dispuesta Y si no temblarás cuando tú me besas, no estaría aquí perdiendo la cabeza Quédate, quédate un poquito más Gracias por ver el video Gracias a todos los que nos han dejado, gracias a las amigas Gracias a todos los que nos han dejado, gracias a todos los que nos han dejado Gracias a todos los que nos han dejado, gracias a todos los que nos han dejado